Puntualmente, nosotros hace aproximadamente un año solicitamos al ANMAT la importación de 50 kilos de cannabis, de la flor de cannabis, que es la que se utiliza en este caso para hacer el aceite medicinal. Y bueno, ha pasado por distintas mesas dentro del ANMAT y todavía no tenemos ninguna definición al respecto. Tenemos el seguimiento, lo estamos permanentemente incluso hablando al ANMAT para ver qué está pasando. Y bueno, esperando, porque la verdad que es una oportunidad que nosotros teníamos. Necesitamos esa materia prima para hacer el desarrollo del aceite. Hace aproximadamente dos años ya salió la ley de que los laboratorios estatales pueden producir el aceite de cannabis medicinal. Entonces, para producir, para hacer primero el desarrollo, necesitamos esa materia prima, fundamental. Puntualmente, ¿qué explicaciones le dan desde el ANMAT del por qué no puede ingresar? ¿Qué les dicen? ¿Cuál es la traba burocrática que hay? No, eso no lo sé, pero yo entiendo que al ser un estupefaciente tiene que tener todos los cuidados y todas las seguridades que corresponden al caso. También sé que el Ministerio de Seguridad tiene mucho cuidado en este tipo de importaciones. Entonces, me imagino que viene por ahí la cuestión. ¿Cómo fue el tema de que justamente una entidad de Uruguay donó esta materia prima? Hablamos de cannabis. Sí, bueno. Te cuento un poquito cómo empezamos nosotros. Hay un grupo, un consorcio que está formado por la Facultad de Bioquímica y Farmacia de Rosario, por la UNL, por el CONICET Santa Fe y por el Laboratorio Industrial Farmacéutico, donde se armó un grupo de profesionales para desarrollar este aceite de cannabis. Entonces, bueno, hemos empezado fundamentalmente con la parte teórica. En la Facultad de Rosario ya se analizan, tienen la técnica analítica para hacer este tipo de controles, sobre todo para las madres que llevan los aceites para controlar, que lo hacen caseramente. Y bueno, ya tendríamos planteado todo cómo hacerlo para extraer el cannabidiol, que es el principio activo que se utiliza de la flor de cannabis, dentro de la planta piloto de la Facultad de Rosario, y necesitábamos la materia prima para ello. Se entera una empresa de Uruguay que nosotros estábamos en este desarrollo y se pone en contacto con nosotros, hasta nos donaría esos 50 kilos, pero bueno, con esta dificultad que no la podemos importar. Claro, claro, claro. Bueno, hay que decir que ustedes están manifestando su preocupación, ya lo había hecho incluso un legislador de la Cámara de Diputados, Jorge Gen, quien se había manifestado al respecto, había planteado esta situación, pero la mayor preocupación radica en las personas, en las familias que tienen a sus hijos o a algún pariente que sufren distintas enfermedades como la epilepsia refractaria y no la pueden solucionar por este tema. ¿Qué les dicen los vecinos en torno a esto? ¿Han hecho algún tipo de manifestación? Con la preocupación del caso. Nosotros también como laboratorio colaboramos con el Ministerio de Salud en comprar, importar desde Estados Unidos, ya el aceite, el producto ya terminado, con una marca determinada, nosotros lo compramos porque tenemos una facilidad al ser empresa administrativa que nos permite que sea más rápido, más ágil este trámite. Pero no es la cuestión, hoy importar un producto terminado de Estados Unidos sale 13.000 pesos. ¿Un frasquito? Un frasquito de 100 mil litros. Y en el caso de que se logre producir acá cuando llegue, por supuesto, la fritería prima... No, mucho menor. Mucho menor el costo. ¿Se baraja alguna cifra más o menos para dimensionar un poco la diferencia? No quiero decir, pero la verdad que estamos hablando de mucho menos, mucho menos costo, el laboratorio nuestro ha sido creado para entregar medicamentos a la salud pública, no solo en este ejemplo, sino en todos los productos que hace el laboratorio, tenemos un estudio de costo permanente, nosotros cuando costeamos día a día lo que sale, comprar un medicamento en el manual farmacéutico, al precio más bajo, supóngase que valga 100 pesos, el laboratorio lo produce a 25 pesos. Claro, bien. A la par de esta situación, la Nación habilitó a una de las provincias, a Jujuy, ¿no?, a trabajar en este sentido. Incluso hay una empresa chilena que avanzaría en este tema. ¿Cómo cae esta noticia a ustedes, teniendo tantas trabas? Y bueno, la verdad que es una noticia extraoficial, en realidad yo no tengo la noticia oficial, lo he leído por internet, en notas periodísticas, pero la verdad que si es así, sería una lástima que no nos dejen desarrollar lo que nosotros veníamos estudiando de hace un tiempo. Claro, eso es lo importante también remarcar, que las investigaciones se han realizado, y bueno, en el hipotético caso de lograr un buen fin en todo esto, con el producto ya elaborado, ¿qué se realizaría? ¿Se distribuiría solo en nuestra provincia o también llegaría a distintos puntos del país? No, en principio era para nuestra provincia, pero nosotros tenemos capacidad de producción para abastecer el país. En realidad, el LIF fue creado para abastecer la salud pública de la provincia de Santa Fe. Una vez abastecida, si hay capacidad ociosa para producir para otras provincias, lo hacemos, que de hecho lo estamos haciendo, vendiendo algunos productos como los opiáceos, que es morfina, metadona, al Instituto Nacional del Cáncer, y bueno, presentándonos en otras licitaciones en el país. Y en cuanto al trabajo del laboratorio, ¿qué otros medicamentos están realizando? ¿Cómo se desempeñan los profesionales que trabajan allí? ¿Cómo es el día a día dentro de esta entidad? Bueno, es un laboratorio que tiene un rol social muy importante. Todos los trabajadores del LIF están compenetrados con esto. Hay un grupo de profesionales muy importante, con capacitaciones permanentes. Nosotros decimos que para entrar a trabajar al laboratorio tiene que estar formándose durante por lo menos un mes un operario para contarles cómo son todos los protocolos que hay que cumplir para entrar en esa área de producción. Entonces, es muy riguroso las buenas prácticas de fabricación. El laboratorio produce fundamentalmente productos para la atención primaria de la salud, pero ahora estamos investigando y desarrollando nuevas formulaciones para cubrir más espectro de lo que es la salud pública. Fundamentalmente, vos hoy decías de la planta de desarrollo nueva, esa fue creada para hacer tuberculostáticos, para hacer medicamentos para la tuberculosis, nosotros ya estamos de los 5 productos que estamos desarrollando, ya hay 3 que están en el circuito de la salud pública provincial. Los otros 2 están esperando que se termine el estudio de estabilidad, que ya en un par de meses ya lo tenemos, y bueno, con eso completamos todo el espectro de medicamentos para la tuberculosis. Realmente ha potenciado la nueva planta, ha potenciado el trabajo del laboratorio, ¿no? Sí, 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 sí. Y no solamente eso te decía, hay otros estudios que venimos realizando para, bueno, viste que la salud también va rotando, los médicos van solicitando otros productos, entonces hay una comisión de medicamentos dentro del Ministerio de Salud, donde ellos nos dicen, bueno, tal producto está cambiando, ahora se utiliza tal otro, entonces nosotros vemos la factibilidad de hacer ese medicamento nuevo y lo ponemos a disposición de la salud pública. ¿Barajan números de la cantidad de pastillas para la tuberculosis que han elaborado hasta el momento en esta nueva planta? ¿Hay cifras concretas? Sí, en principio hicimos unas pruebas pilotos que ya se distribuyeron porque salió todo perfecto, de 90.000 comprimidos, pero bueno, ahora estamos produciendo otra tanda y... En muy pocos meses, tres o cuatro meses desde que se ha habilitado la... Sí, 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 sí. Y con eso estamos cubriendo todo lo que es la enfermedad dentro de la provincia. Y bueno, y como hoy te decía, tenemos capacidad también para vender la Nación. Nosotros presentamos los certificados a nivel nacional, estamos esperando también esa autorización, ese certificado que nos aprueben y estaríamos en condiciones de venderle a todo el país. Bruno, queríamos aprovechar este contexto en donde se estuvo dando el debate en torno a la despenalización del aborto. Bueno, el laboratorio también produce misoprostol, ¿no es así? Lo tenemos en desarrollo también. Desarrollo, bien. Está en estudio de estabilidad y estamos esperando esos resultados para ponerlos a disposición y que la Ministra lo disponga cuando ella lo crea conveniente. ¿Están avanzadas estas investigaciones? Están avanzadas, pero vamos paso a paso y queremos estar con la seguridad y la tranquilidad de cuando lleguemos al resultado concreto, bueno, que la doctora Ubaldi tenga ese medicamento para ser entregado en la salud pública.